Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya estamos en Valencia después de 5, casi 6 horas de viaje. Ya estamos en Valencia, ya hemos venido aquí Lander y yo. Lander, como sabéis, ya lo habéis visto en Flandes, la persona con la que voy a estar grabando los vídeos. Y ahora nos estamos dirigiendo a Bicicletas Belga, que es donde se recogen los dorsales de esta Mítica, que como sabéis, va a arrancar mañana directamente, sobre un recorrido de 290 km que estará dividido en 3 días. y en los que tendremos que subir un total de 6.000 metros de desnivel. Entonces ya, mira, justamente estamos aquí en la tienda de Belga, que como os decía, es donde vamos a recoger el tema de los dorsales, las bolsas del corredor, y luego nos iremos al hotel en el que estamos alojados, que ese también ya os lo enseñaré. Venía por los dorsales. ¿Dónde lo tienes? Pues no tengo ni más visto de la tienda. Perfecto, esto para aquí. Vale, gracias. Nada, que lo disfrutes. Vale. Pues estamos aquí con Apolo, que es el organizador de la Mítica Bike, ¿no? Y nada, le voy a preguntar ahora a ver qué embosca nos ha preparado, porque está viendo el perfil y se las trae, se las trae, va a ser duro. Hay que reparar, la verdad es que hay que llamar, pero bueno, es una prueba muy bonita, es una prueba, una particularidad es que sale de la ciudad de las Ciencias de Valencia, en la primera etapa, en la segunda alcanza los 2.000 metros de altura con algunos neveros, y al día siguiente vuelve al nivel del mar, ¿no?, y a la playa, a la playa, a las lunas, entonces tiene esa característica que es muy dispar en cuanto a paisajes, es muy paisajística, es muy escélica, y bueno, va a ser distraída, tiene de todo, tiene pistas interesantes, por bosques de carrascas, de encinas, de sabinas, tiene quizá la huerta, quizá naranjos, ríos, varias veces, es interesante. La verdad es que tengo ganas también de ver lo que tenéis preparado a nivel de paisaje y todo eso, porque siempre he estado Valencia, ciudad, 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 y al final también muchas veces desconocemos que más allá de Valencia, ciudad, hay más cosillas, así que... Sí, tiene una montaña interesante interior y, bueno, muy variada, ¿no?, desde 0 hasta 200 metros, hasta 2.000 metros, pues tienes todos los pisos bioclimáticos, ¿no?, del levante, entonces, a veces encontrar todo el tipo de paisaje y vegetación, pues está muy tranquilo. Bueno, nos veremos por ahí. Suerte, mucha suerte, disfrute de la prueba y... Vale, gracias. Vale. Buenos días a todos, bueno, ya estamos el viernes, hoy a las 3 de la tarde arranca esta carrera y nada, vamos a aprovechar la mañanita para hacer, para grabar, bueno, para grabar, para hacer una visita guiada turística aquí por la zona de Valencia. Hemos contratado un guía para que nos vaya a enseñar los diferentes sitios e iremos con las bicicletas, eso sí, pues para ir viendo y conociendo esta ciudad. Bueno, estamos aquí con José Luis, que es el guía que hemos tenido aquí para conocer Valencia más en profundidad, así que nada, yo te voy a hacer una preguntita muy sencilla. Cualquier persona que venga a Valencia, ¿qué es lo que no se tiene que perder? Bueno, Valencia es una ciudad muy atractiva, con muchísimas cosas para ver y básicamente yo diría que hay dos puntos principales, que son el centro histórico, que hemos visto, ¿verdad? La catedral, el mercado central, la lonja y el marqués de Dos Aguas. Y luego está la parte moderna de Valencia, que es esto que tenemos justamente aquí detrás de nosotros, la ciudad de las artes y las ciencias. Imposible perderse esto, es totalmente diferente y como he dicho antes, una parte muy antigua y una parte muy moderna. Aquí detrás podéis ver la ópera, el museo de las ciencias, el ágora, el acuarium, por supuesto, y este jardín fantástico que tenemos llamado Turia, que antiguamente era un río y que ahora tenemos como 10 kilómetros de parque para todo el mundo. Familias, niños, peatones, bicicletas, footing, maratón, todo lo que quieras. Aquí sí que tengo que decir es que Valencia me ha parecido que es una ciudad muy chula para verla y conocerla en bicicleta. En bicicleta, sobre todo en bicicleta porque es una ciudad plana completamente, la temperatura es ideal, llueve muy poquito y hay carril bici por todas partes, el ayuntamiento está poniendo carril bici para los ciclistas y está facilitando un poco el que podamos ir a cualquier sitio en cuestión de minutos. Sí, pues nada, nosotros ya sabéis, ahora en cosa de dos horitas, tres horitas así arranca la carrera, así que ahora, de prisa y corriendo me voy a tener que ponerme a editar este vídeo, tenemos el briefing de carrera y todo eso y ya vamos a arrancar ya esta mítica esquina, José Luis, muchas gracias por tu visita. Gracias a vosotros y os espero aquí y ya sabéis, cuando queráis aquí estamos. Pues nada, un placer. Gracias, gracias. Acabo de tunear una escultura aquí al lado del Museo de Bellas Artes, anda que no queda chula, ¿eh? Pues ya estamos ya en el hotel, madre mía que día de locos, o sea al final lo de la visita guiada se nos ha ido un poco de tiempo y es la una del mediodía, tengo que editar el vídeo, tengo que comer, ahora es el fin de la carrera, estamos aquí en el Hotel Illunion y es que a las tres arranca la carrera, así que voy a intentar que en cosa de una hora o así, a ver si soy capaz de sacar el vídeo, aunque ya algo ya tengo editado y nada, de esta manera vamos a arrancar la primera etapa de la Mythic Bike, como os dije ayer en el vídeo, 70 kilómetros, 1100 metros de desnivel positivo, una etapa entre Valencia y el Kublas, que al principio será bastante rodadora, luego sí que a partir del kilómetro 50 pues el terreno se va a complicar un poco y ahí al final la organización ha planteado una emboscada bastante, bastante guapa. A ver qué tal arranca esta primera etapa. Vais a poder seguirme a través de una aplicación, os lo dejo aquí abajo en el enlace, como vais a, o al menos en la caja de descripción explicado, como vais a poder hacer para seguirme y os voy a hablar también, antes de acabar el vídeo, del tema de la dinámica de los vídeos. A partir de mañana los vídeos van a empezar a ir en Odeigil, youtube.com barra Odeigil Blogs. Al finalizar cada etapa intentaré hacer un resumen más o menos breve con algunas imágenes de la etapa y esos vídeos se subirán, el de la etapa 1, el de la etapa 2 y el de la etapa 3 y se subirán a Odeigil. Todo lo que tiene que ver con la carrera más extraoficial a dar pedales, digamos, pues esto sí que lo iré metiendo aquí en Odeigil, pero los vídeos chulos de cada una de las etapas pues irán aquí. Así que nada, a ver si me da tiempo, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales. Gracias.